Transmitiendo en vivo desde el sur del continente Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios El 3 de febrero de 2020 Se cumplieron 9 años de la llamada Masacre de la Cárcoba Cuando policías bonaerenses asesinaron a los jóvenes Mauricio Ramos y Franco Almirón También hirieron a Joaquín Romero El principal acusado continúa en libertad Para exigir un segundo juicio Y el final de la violencia institucional Se realizó una marcha en el partido de general Alzar Martín De la provincia de Buenos Aires Que unió la estación de tren de José León Suárez Con el lugar de los hechos Escuchamos los testimonios Del diputado nacional Leonardo Grosso El padre Pepe Di Paola El intendente municipal de general San Martín Fernando Moreira Y el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragala Y por supuesto, desde acá Homenajeando a los pibes 9 años sin justicia Le estamos pidiendo a la justicia Que este año se haga el juicio Por ser del tribunal Porque hace 9 años Dos pibes fueron fucilados por la espalda Por un policía a la bonaerense Que está libre Info Reconquista Cada 3 de febrero que nos reunimos Además de recordar a estos chicos Está el deseo de todo León Suárez Y de todo San Martín De que podamos vivir en paz Sin violencia De tantos chicos que precisan Y necesitan de todos nosotros Voces del territorio Acompañando obviamente a las familias Y también trabajando desde hace mucho En contra de la violencia institucional Que es la policía La mayor parte de las veces Pero muchas veces son Otros estamentos del Estado Laburando mucho con los jóvenes Que en general son las principales víctimas Info Reconquista Yo soy Joaquín Romero Y soy sobreviviente ¿Soy sobreviviente? Sí No sé Lo mantienen justamente a los pibes Y hoy que se cumple el 9 de año Estamos pidiendo justicia Horacio Yo soy el secretario de Derecho Humano Son actos que tenemos que repudiar siempre Solidarizarnos con la familia Y creo que hoy cambió un poco El aire y el espíritu De lo que va a pasar a partir de ahora Desde la política pública Creo que estamos ante un gobierno Que va a rechazar rotundamente Cualquier doctrina chocobar Cualquier arbitrariedad De las fuerzas de seguridad Y creo que bueno Es el espíritu que tenemos que Empezar a mostrar Y a la vez trabajar Para erradicar La violencia institucional De las calles de Argentina Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular Popular y comunitaria Sobre la realidad de nuestros barrios El ballet folclórico San Martinense Embajada Martín Fierro Participó del Festival de Cosquín En la provincia de Córdoba Junto al cantante Bruno Arias Lo cuenta Rubén Uno de sus integrantes Se trata de un grupo De músicos y bailarines Que ahora viajamos 35 bailarines Y 6 músicos Que viajamos en representación Del partido de San Martín Somos la embajada Martín Fierro Que hacemos una obra teatral Sobre Martín Fierro Y después otra obra teatral Sobre Belgrano Y eso se fue creciendo Y resulta que Nosotros tenemos el contacto Con Bruno Que es Bruno Arias Entonces nos invitó A participar De su presentación En Cosquín Viajamos Gracias al municipio Que nos hizo posible Que estemos acá Como son contingentes De 40 personas La agrupación está formada Por extracto de distintos Vale Porque como vos sabrás Hay muchos En San Martín Que es el partido De la tradición Y lo bueno de esto Es que hay profesionales Y también hay vecinos Que bueno Que quizás nunca vinieron En Cosquín Y tuvieron ahora La posibilidad de hacerlo Tuvimos la oportunidad Hoy de entrar A la plaza Prospero Medina Están en el escenario Ataol Pichupanqui Que es digamos El sueño De todos nosotros De los músicos Y de los bailarines Escucha Info Reconquista Todos los días A las 9 13 y 18 horas Por los 89.5 MHz O en el canal de Youtube De FM Reconquista Eduardo Velardi Corresponsal de FM Reconquista En el festival de Cosquín Nos informa Sobre la ley de enseñanza Del folclore En las escuelas públicas El festival Comenzó muy bueno Es un festival Que está adaptado A la situación económica Que lo digo Porque sábado y domingo Participó mucha gente Y ayer bajó la gente Como es habitual aquí Y en el congreso De convenciones Hubo dos días Con la senadora Odarda Que van a juntar Todos los directores De cultura de las provincias Porque cada provincia Tiene una idiosincrasia distinta Y van a convenir Cómo se va a implementar Para aquellos que van a tener Que formarse Especialmente Para esta ley Porque esta ley Contempla no solamente Chacareras y zambas Y cantos Sino que Es algo más profundo Tiene que ver La arqueología Tiene que ver Un montón de cosas Que el que dé Esta materia O ayude a organizar Va a tener que aprender Porque no todos los docentes Estamos capacitados Para enseñar Lo que se viene Con esta ley Estuvo Donito Rodríguez Villar Por la Academia Nacional De Folclores Estuvo La gente Lidaz Del Instituto De Arte Folclórico Y la senadora Odarda Estuvo en conferencia De prensa Escuchá Info Reconquista Todos los lunes Miércoles y domingos A las 18 horas Por Los 96.9 Megahertz Radio Cristo de los Villeros La falta de agua potable Afecta a la localidad De Eugenio Necochea Hablamos del problema Con el director De Defensa Civil De la Municipalidad De General San Martín Juan Carlos Meraldi La zona de Hidalgo Comparte todo un trazado De instalaciones Más nuevas Con otro trazado Más indefinido Con lo cual Conviven dos Distribuciones Que Se viene tratando De De mejorar Ya Hace más de un mes Que están Iniciadas las acciones De mejoras generales En el lugar A partir De algún incidente En particular También por otra obra De mejora En ese barrio Que es Este El tendido de cloacas Entonces En relación A un incidente Una rotura De una cañería Troncal Se intensifican Las acciones Y esas acciones Ya entraron En mayor profundidad Focalizándose En su momento En ese punto De conflicto En Italia Y Sorsal Y luego Ya tomar El toro Por las pastas Y entonces Trabajar Sobre las Redes principales Algunas Cercanas A la Granada Juan Manuel de Rosas Donde Se mejoró El abastecimiento Del sistema De mayores Diámetros Eso Esa mejora Empezó A ser visible Algunas cuestiones De fallas En instalaciones Más Antiguas Esto Ya lleva Un mes De una intervención Ininterrumpida Porque realmente Es así Por suerte Se pudo Ordenar Y complementar Algo muy necesario Como fue Y como es El abastecimiento Asistido Por agua potable A través de Una distribución Por camiones Que eso se hace Diariamente Todos los días De la semana Entre las 8 Y las 9 De la mañana Una decena De lugares En el barrio Donde ese camión Circula Y va distribuyendo Esta semana Seguramente Hasta fin De la semana Hasta fin De la semana Que viene Están previstos Estaría prevista Ya la finalización O llegar A la solución Final Escucha Info Reconquista En los 91.7 Megahertz Todos los días A las 8 Horas Por FM La UDI La radio De la Universidad Nacional De General Sarmiento Las empresas Recuperadas Por sus trabajadores Y trabajadoras Siguen apostando Al trabajo En medio De grandes dificultades Compartimos El testimonio De un integrante De la cooperativa Multibag De Villa Sagala Bueno, hola Así que bueno Ahora a laburar Así que si necesitan Bolsa de basura En la cooperativa Multibag Ya comenzó a trabajar La dirección Es Mercedes 2767 Villa Sagala San Martín Se vende Por 10 Paquetes De 10 unidades Este La de residuos De 45 por 60 Y 60 por 90 Son lo que estamos Haciendo ahora Y más adelante Vamos a hacer Otra medida más Estamos para vender Bolsa de residuos De 45 por 60 Y 60 por 90 Son las que estamos Haciendo ahora Vamos a incorporar Otra medida más A medida que bueno Al tener esta buena noticia Ya se va a empezar A mover un poco más Tenemos un par de clientes Agradecido a todos Los que sumaron Para que nos devuelvan la luz A todos Todos los que colaboraron A la radio también Que nos dio Un espacio Para poder hablar Y contar lo que nos pasaba Info Reconquista Voces Del territorio Bolsa de residuos De 45 por 60 Y 60 por 90 Mercedes 2767 Villa Zagala San Martín Si tenés información Para compartir Comunicate por WhatsApp Al 15 56 63 35 36 O al 15 70 32 63 13 Info Reconquista Una construcción comunitaria Voces del territorio 15 56 56 63 35 36 Bruno Arias Bruno Arias Bruno Arias ¿Cómo haré para seguir Y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser Latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir Y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón Y un manto de plegarias Para calmar el dolor Que hoy me doble en el alma Dame fuerzas corazón Y un manto de plegarias Su almita llena de paz Cobija mis nostalgias Patios vacíos sin sol Quedaron en mi casa Su almita llena de paz Cobija mis nostalgias Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Para que no haya más Mortalidad infantil Esto fue Info Reconquista Voces del territorio Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Toco mi vientre Y no estás para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz Mamá cada mañana No hay consuelo ni razón Para aliviar las ansias Florecerás en la canción Por Ingeniero Juárez Serás raíz, tallo y flor Son sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por Ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Quiero un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas